La pesca en el Caribe Occidental está revuelta. La decisión de la Corte Internacional de Justicia de modificar los límites marítimos entre Nicaragua y Colombia ha cambiado todas las reglas del juego de la industria pesquera en esta zona. El pasado 19 de noviembre, la Corte Internacional confirmó la soberanía de Colombia sobre las islas y siete callos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y otorgó a Nicaragua un espacio de entre 70.000 y 90.000 kilómetros cuadrados de aguas que rodean el archipiélago. Una situación que, entre otros, afecta a los barcos hondureños que faenan desde hace décadas en el mar de San Andrés, contratados por colombianos. Es el caso de Donaldo López, capitán de un pesquero que extrae la angosta. Lo que pasó en la Haya, nosotros lo miramos como de pronto la última gota que rebasa el vaso, porque Colombia, a través de estos 100 años, ha realmente regalado el territorio raízal ancestral con que nos adherimos a la Gran Colombia, mediante tratados con Nicaragua, precisamente. El barco de Donaldo está atracado a la espera de que su patrón decida si, ante el temor de los trabajadores de ser interceptados por buques nicaragüenses, será mejor volver a Honduras y abandonar el negocio del crustáceo en Colombia. Y es que Nicaragua, en palabras de este pescador, está ansiosa de buscar nuevas aguas para la pesca de langosta después de que la extracción desenfrenada llevará a su agotamiento. El sábado, los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos y de Nicaragua, Daniel Ortega, se reunieron en México para buscar una salida negociada a este conflicto fronterizo, que se ha grabado aún más tras la sentencia del Tribunal de la ONU con sede en La Haya.